Queridos hermanos y hermanas, Cristo ha resucitado. Estoy feliz de saludar a los niños y niñas que van a recibir la primera comunión, como también a sus padres, familiares y amigos. Les dirijo a todos ustedes el hermoso saludo que también se acostumbra decir en vuestro país durante el tiempo pascual, Cristo ha resucitado. Este saludo es expresión de nuestra alegría como cristianos, discípulos de Jesús, porque Él, que ha entregado la vida por amor en la cruz para destruir el pecado, ha resucitado y nos ha hecho hijos adoptivos de Dios Padre. Estamos contentos porque Él está vivo y presente entre nosotros hoy y siempre. Ustedes, queridos niños y niñas, han venido aquí de todas partes de esta tierra de las rosas para participar en una fiesta maravillosa, que estoy seguro que no lo olvidarán nunca, su primer encuentro con Jesús en el encuentro de la Eucaristía. ¿Alguno de ustedes podría preguntarme, pero cómo podemos encontrar a Jesús que vivió hace tantos años y después murió y fue sepultado? Es verdad. Jesús ha hecho un gesto de amor inmenso para salvar a la humanidad de todos los tiempos. Estuvo en la tumba tres días, pero nosotros sabemos, nos lo han asegurado los apóstoles y otros muchos testigos que lo han visto vivo, que Dios, su Padre y Padre nuestro, lo resucitó. Y ahora Jesús está vivo y está aquí con nosotros. Por eso, hoy lo podemos encontrar en la Eucaristía. No lo vemos con estos ojos, pero lo vemos con los ojos de la fe. Los veo aquí vestidos con las túnicas blancas. Este es un signo importante y hermoso, porque han venido vestidos de fiesta. La primera comunión es, ante todo, una fiesta en la que celebramos que Jesús quiso quedarse siempre a nuestro lado y que nunca se separará de nosotros. Una fiesta que ha sido posible gracias a nuestros padres, nuestros abuelos, nuestras familias y a las comunidades que nos han ayudado a crecer en la fe. Para venir aquí a esta ciudad de Rakowski, han hecho un largo camino y vuestros sacerdotes y catequistas, que han seguido vuestro itinerario de catequesis, les han acompañado también en este camino que los lleva hoy a encontrar a Jesús y a recibirlo en vuestro corazón. Él, como hemos escuchado en el Evangelio de hoy, Un día multiplicó milagrosamente cinco panes y dos peces, saciendo el hambre de la muchedumbre que lo había seguido y escuchado. Se han dado cuenta de cómo compensó este milagro de la mano de un niño que llevó lo que tenía, cinco panes y dos peces. Al igual que ustedes que hoy ayudan a que se produzca este milagro de hacernos recordar a todos los mayores aquí presentes que el primer encuentro que tuvimos con Jesús en la Eucaristía y poder dar gracias por ese día. Hoy nos permiten estar nuevamente de fiesta y celebrar que Jesús está presente en el pan de vida, porque hay milagros que solo pueden ocurrir si tenemos un corazón como el vuestro, capaz de compartir, soñar, agradecer, confiar y honrar a los demás. Hacer la primera comunión significa querer estar cada día más unidos a Jesús, crecer en amistad con Él y que otros también puedan disfrutar de la alegría que nos quiere regalar. El Señor necesita de ustedes para poder realizar el milagro de su alegría y llegue a muchos de vuestros familiares y amigos. Queridos niños, queridas niñas, estoy contento de compartir con ustedes este gran momento y de ayudarlos a encontrar a Jesús. Verdaderamente están viviendo un día en espíritu de amistad, alegría, fraternidad y comunión entre ustedes y con toda la Iglesia, que especialmente en la Eucaristía expresa la comunión fraterna entre todos sus miembros. Nuestro documento de identidad es este, Dios es nuestro Padre, Jesús es nuestro hermano, la Iglesia es nuestra familia, nosotros somos hermanos, nuestra ley es el amor. Deseo animarlos a rezar siempre con el entusiasmo y la alegría que tienen hoy. Recuerden que este es el sacramento de la primera comunión y no de la última. Recuerden que Jesús los espera siempre, por eso les deseo que hoy sea el inicio de muchas comuniones para que su corazón esté siempre como hoy, en clima de fiesta, lleno de alegría y sobre todo de gratitud. Esta es la humilidad y la reflexión que el Papa Francisco ha pronunciado. Ahora ha pedido la intervención de un traductor para poder ayudar. Queridos niños y queridas niñas, les doy la bienvenida. Estoy contento de verlos aquí para hacer la primera comunión. Les haré una pregunta. ¿Están contentos ustedes de hacer la primera comunión? ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Y por qué siete contentos? ¿Y por qué están contentos? Pregunta el Papa. Porque viene Jesús. Porque viene Jesús. Invita a los niños a repetir juntos. Estoy contento porque viene Jesús. Los niños repiten. Y ustedes, todos unidos aquí, para recibir a Jesús, les hago una pregunta. ¿Ustedes son de la misma familia? ¿Y cómo se llama nuestra familia? Pregunta el Papa. ¿Y nuestro apellido es Cristiano? ¿Cómo es nuestro apellido? ¿Cómo es nuestro apellido? Yo les he hablado de la Carta de Identidad del Cristiano. Y les he dicho esto. Nuestra Carta de Identidad, nuestra Carta de Identidad, es esta. Dios es nuestro Padre. Dios es nuestro Padre. Jesús, nuestro hermano. La Iglesia es nuestra familia. Y nosotros somos hermanos. Nuestra ley es el amor. Nuestra ley es el amor. Ahora, repitamos todos juntos. Invita al Papa a los niños. Repitamos todos lo que les voy a decir. Dios es nuestro Padre. Jesús es nuestro hermano. La Iglesia es nuestra madre y nuestra familia. Nosotros somos enemigos. Nosotros somos enemigos. Nosotros somos enemigos. Pregunta el Papa a los niños. ¿Es verdad esto? ¿Somos enemigos? Somos enemigos, vuelve a repetir el Papa. En este pequeño diálogo con los niños, y los niños responden, no, no lo somos. Somos amigos. Nosotros somos amigos. Sí, sí. Nosotros somos hermanos. Y nuestra ley es el amor. Y nuestra ley es el amor. Todos, repitan. Nuestra ley es el amor. Ahora, vendrá Jesús a cada uno de nosotros. Hoy, pidan a Jesús por su familia, por su familia, por sus padres, por sus abuelos, por sus catequistas, por sus sacerdotes, por sus amigos. ¿Pedirán a Dios? ¿Pedirán a Jesús por toda esta gente? ¿Pedirán a Jesús por toda esta gente? Los niños responden, sí. Bienísimo. Ahora, continuamos la Mesa. Muy bien, ahora continuamos la Santa Misa. Y nos preparamos para recibir a Jesús. El Papa Francisco ha establecido un pequeño diálogo típico de las catequistas.